Para ti que tienes el sueño de adquirir una casa en el estado de Morelos, te traemos esta hermosa propiedad. Ubicada exactamente en una de las mejores zonas, Temisco, en la colonia Burgos, esta preciosa residencia promueve la convivencia familiar y el descanso. Lo único que tienes que hacer es olvidarte de la vida citadina y aprovechar sus funcionales espacios, creados para ser de tus fines de semana, únicos e irrepetibles. ¿Qué más te puedo decir de tu futura casa de descanso? ¡Claro! Que al adquirir esta propiedad, Shia Inmuebles TV te regala un monedero electrónico con valor de 40 mil pesos para que los cambies en la tienda departamental de tu preferencia. ¡Llámanos y te sorprenderás de lo que tenemos para ti!